Comienza cuenta regresiva de un día que será clave en la política nacional en el que votarán en la Cámara de Representantes y se juzgue en el Senado al presidente Trump por abuso de poder y de obstrucción al Congreso. La batalla entre demócratas y republicanos se presenta dura y hoy se discute cómo será la sesión de mañana. Cristina Londoño, buenas tardes. Así es, Feli, muy buenas tardes. En estos mismos momentos el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes está discutiendo los parámetros que va a seguir mañana para el debate y el voto en el Pleno de la Cámara Baja de Juicio Político contra el presidente Trump. Aunque haya controversia, los demócratas llevan la batuta, son mayoría 9 a 4. Mientras tanto, el grupo Public Citizens está coordinando con organizaciones comunitarias en todo el país unas 600 marchas para esta tarde a favor de enjuiciar y destituir al mandatario. Pero en el Senado de mayoría republicana la suerte está del lado del presidente. Mitch McConnell, el líder del Senado republicano, dijo que no piensa llamar a declarar a altos funcionarios de la Casa Blanca como lo sugirieron los demócratas. Dice McConnell que él no está buscando cómo encontrar culpable al mandatario. El resultado de este proceso parece saberse, Feli, pero la batalla de aquí a allá va a ser dura. Me imagino. Muchísimas gracias, Cristina. Miembros de la comunidad judía de Jersey City inundaron las calles para darle el último adiós a dos de las víctimas del tiroteo dentro de un supermercado kosher de esa localidad.